¡Ay, orina en el mostrador! ¡Es un asco! Esta es mi tercera visita a Gypsy Rose y Bandit. La última vez que vine, Gian casi me convence de que la situación había empeorado. Aunque era evidente que había mejoras. Hoy espero ver una familia con más confianza. Y que no sucumban a una realidad que solo les darán plástico y más plástico. ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy bien. Está muy feliz. Sí. Sí. Y veo que es contagioso, sí. Sí, mucho más feliz que antes. Sí, estoy muy feliz y la verdad que ahora quiero ver los videos que grabaron y comenzar a analizarlos. Ok. Estuvimos revisando los elementos disuasivos y trasladando algunos a lugares nuevos para tratar de mantener alejados a los gatos salvajes. Desde que la familia rotó los elementos disuasivos y fortaleció los límites de la casa, asegurándose de cubrir las salidas y entradas de los gatos salvajes, no hay nada. No hay gatos. No hay nada. Y esto es muy importante porque Gypsy Rose y Bandit tenían que soportar un grado notable de estrés por los intrusos que acechaban afuera. Y ahora que los alejamos de la puerta, pueden respirar y convivir y no redirigir y volcar su agresión y su inseguridad el uno con el otro en su propia casa. Ah, es grande. Hasta ahora los mostradores estuvieron limpios, pero esta mañana descubrí esto. Toda esta zona de atrás es donde atrapé a Gypsy Rose orinando todo este espacio. ¿Pusiste los elementos disuasivos antes o después de que orinara? Sí, así es. Pasó antes. Sí, eso es lo lógico. Por supuesto, mientras menos gatos salvajes haya rondando los límites de la casa, menos orinarán estos dentro de ella. ¿Desde que hicieron la tarea? Nada. Ahí está. Bueno, llegó la hora. Está ansiosa, pero ahora siente que está preparada para hacerlo. De esto no tengo dudas. Lo mejor del video casero es Gian. Ella se ve tan feliz. ¡Sí! Primero, te felicito, porque sé que te costó. Te costó decidirte a quitar todo el plástico y comenzar a absorber el presente. Literalmente, el cambio fue de un día para el otro. Mientras hablábamos, apareció Bandit y comenzó a explorar toda la casa. Miren eso. Eso es un gato. Ajá. Es como si quisiera demostrar que es el dueño. Muy bien. Bandit y Gypsy Rose progresaron y eso me hace muy feliz. El grado de seguridad que tienen estos gatos es muy notorio en este momento. Nos queda solo una cosa y es la zona prohibida. Le di a esta familia reglas muy claras. Si los gatos no orinan en algún lado durante una o dos semanas, hay que quitar el plástico. Han pasado diez días desde aquel episodio. Así que ya no podemos verlo como un problema porque no ha vuelto a pasar. Así que, no más plástico. Ok, vamos, ayúdame, cariño. Tú también tuviste que limpiar bastante. Ok, listo, arriba, vamos. No solo soy un espectador en este momento en que esta familia recupera su casa. Soy parte de él. Estoy muy feliz. Siento que me involucré mucho en esta casa y con esta familia. Ah, claro que sí. Me quiero sentar. Volvió mi mostrador. Ah, sí. Estaba tan feliz por tener el mostrador tan limpio que pensé, sí, y empecé a acariciarlo y abrazarlo. Recuperamos la casa. Sí, la recuperaste. Muy bien. Y a tu madre. Y a tu mamá, claro, no lo olvidemos. Lo que ha cambiado son las relaciones en esta casa. Ahora los gatos tienen una relación. Antes no la tenían. Y la relación entre sus dueños también ha cambiado. Ay, ¿qué es esto? Mira lo que hace. Sí. Me alegra que esta familia pueda ver esto. Así será su vida ahora que su territorio está a salvo de influencias de afuera. Llámenme si me necesitan, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, cuídense. Adiós. Adiós. Lo más importante de este proceso no fue lo que logramos con los gatos. Influyó en la dinámica de todos nosotros en conjunto como familia. Jackson nos ayudó a llegar a este momento. Y creo que ahora mi mamá y yo disfrutamos mucho más de estar juntas.